Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Recuerden que su canal Wintour ABC está para servirles, no olviden suscribirse, ¿no? Dar a la campanita todas, manito arriba y también pueden seguir en como Wintour ABC, como Wintour, arroba Wintour ABC en Facebook. Listo, este es mi oficial. Les quiero y les traigo una noticia importante, información importante, los que me han preguntado sobre el SISB. Entonces, les voy a enseñar primero que todo, cómo ser paso a paso, de actualizar, de toda la información de SISB, que muchas veces ustedes no saben o no sabíamos, pero aquí Wintour les trae esa información. Entonces, vamos a entrar a www.sisb.gov.co. Escuchen muy bien, ese es el link oficial en el que vamos a entrar. Ustedes en Google, aunque yo estos links se los dejo en la descripción de este video, pero ustedes van a colocar www.sisb.gov.co, le dan Enter y les va a aparecer exactamente así, devolución y ingresos solidarios, pero ustedes van a deslizarse hacia la parte de abajo y van a entrar al SISB. Ingrese al SISB aquí. Después de que ingresamos al SISB, pues nos sale aquí un banner, estos son líneas oficiales, páginas oficiales del SISB. Pero desde el Departamento Nacional de Planeación, ya les voy a explicar todo esto. Presten mucha atención. Recordemos que, ¿qué es el SISB? Empecemos primero que todo, ¿qué es el SISB? Porque hay muchas personas, pues, ni siquiera saben qué es el SISB. El SISB es el SISB es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales que, a través de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. Entonces, ahí está la abreviación, miren, SISB es la abreviación, ¿sí? Sistema de beneficiarios de programas. Por eso es tan importantísimo tener SISB y tenerlo actualizado. Por eso han habido tantos problemas con los de ingresos solidarios, porque cuando pasó la encuesta tenían un número de celular, una dirección, y es por eso que ha sido difícil contactarlos. Es por eso. Dice que, ¿para qué se usa el SISB? Dice que el SISB se usa para identificar o se utiliza de forma rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Por eso es importante la focalización que ha manejado el departamento, ¿a través de qué? Del SISB. O sea, es tan importantísimo y muchos estamos descuidados con esa información, con tenerla actualizada y no le prestamos atención. Bien importante, el puntaje se calcula automáticamente dentro del aplicativo del SISB a partir de la información reportada por el hogar en la encuesta. ¿Qué significa? Que cuando pasó o está pasando un funcionario, por su caso, pasó en diciembre, un enero o noviembre, no sé, el día que pasó, ellos hacen, pues, le realizan la encuesta y mediante esa encuesta, pues, lo que usted diga, donde vive, la verdad, sinceramente, pues, diciendo la verdad, va a calcular un porcentaje, un valor de 0 a 100. A diferencia de la versión anterior del SISB, actualmente no existen niveles. Recuerden que anteriormente existían niveles, a esta vez no, va a un valor de 0 a 100. O sea, en el nivel 3 había niveles, en el SISB 4 ya no hay niveles, hay, pues, un porcentaje, ya no hay niveles. Entonces, el puntaje, escuchen muy bien, el puntaje no se modifica a voluntad o criterio del encuestador o del administrador del SISB del municipio, o sea, que ellos no lo van a modificar, sino siendo la información que dé el que están encuestando, o sea, usted. Dice, ni a solicitud de la autoría local o entidad o persona interesada. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Entonces, aquí hay algo que cómo opera. Mira, esto es importantísimo saberlo porque hay que leer, hay que leer con lupa qué es el SISBEN, qué es el rol que cumple el Departamento Nacional de Planeación. Eso es importante porque no quiero que todos ahora manden al Departamento Nacional solicitudes porque ellos no van a modificar nada de eso ni actualizar. Presten atención. El Departamento Nacional de Planeación es el encargado de definir la metodología del SISBEN de orientar a los municipios para su implementación. Igualmente, el Depende-NP se encarga de consolidar y publicar la base nacional. Ellos son los que la publican. ¿Cuál es el rol de los municipios? Esta es la clave. Escuchen muy bien. ¿Cuál es el rol de cada municipio o alcaldía? Son responsables de la implementación, actualización, administración y operación de la base de datos del SISBEN. Es decir, son ellos los encargados de registrar cambios en la base de qué? De datos, como el ingreso de personas a la misma o la actualización de la información. Esta es la clave. ¿Quiénes son los encargados de actualizar, de administrar, de implementar? Los municipios. Ese es el rol de municipio. No es, no tiene nada que ver el departamento. Yo no van a modificar nada. Esa actualización la hacen son los municipios. Ahí está. ¿Cuál es el rol de las entidades administradoras de los programas sociales? Mire que es importante eso para que quede claro. Las entidades, ¿cuáles son? Los que administran prosperidad social. Familia sin nación. Ahorita, pues, lo que va a pasar a partir del 4 de julio, ingreso solidario. Colombia Mayor, Jóvenes en Acción. Todos son programas sociales. Pues, ahorita, ingreso solidario, pues, surgió por la emergencia. Pero los programas que hay, que son Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Y, bueno, y otros. Pero son los programas sociales que, escuchen muy bien, encargadas de establecer los requisitos que deben cumplir las personas a acceder a estos, incluyendo el puntaje del CISBEN. O sea, ¿qué significa? Que a través del CISBEN es que focalizan las personas vulnerables para que accedan a esos beneficios o a esas ayudas. O sea, que las personas que tienen desactualizado, que no tienen CISBEN, es importante. Y aquí les quiero traer esa información para que ustedes lo sepan. Porque soy seguro que más de uno no lo sabe. Porque ya hice una encuesta y la mayoría, el 90, el 80, el 40, no saben ni siquiera qué es el CISBEN. Sí han escuchado que necesitan CISBEN, pero no saben a profundidad. Entonces, aquí dice que solicitud, se solicita la encuesta en la oficina del CISBEN del municipio, no del Departamento Nacional. Se solicita, mire, escuchen muy bien, mire. Encuesta, la encuesta la realizan en su hogar un funcionario de qué? De la alcaldía. Y la alcaldía consolida y remite la información a dónde? Al Departamento Nacional de Planesión. Mire que aquí está todo lo que pasa. No es directamente al Departamento para que no envíen documentos al Departamento Nacional porque ellos no pueden actualizar ni modificar. Dice que la alcaldía consolida y remite la información para su validación. ¿Sí ve? Entonces, entidades DNP, las entidades del Departamento Nacional remite a los programas sociales para que los inscriban a los beneficiarios. ¿Sí ve tan importante? Mire, va aquí solicitud, encuesta, alcaldía, departamento y el departamento lo envía a todas las entidades. ICT, Departamento de Prosperidad Social, SENA, Bienestar, o sea, y el ICBF. Mejor dicho, es importantísimo porque el departamento es el que envía toda la información. Dice que una vez ordenada la población, cada programa asigna un punto de corte y selecciona a sus beneficiarios dependiendo de su presupuesto. Mire qué importante saber esto. Usted no va a mandar la solicitud al Departamento Nacional de Planeación porque por ahí he visto o he escuchado que usted tiene que mandar, puede mandar una solicitud al departamento y ya lo van a escribir. Error y mentiras. Error, falso. Eso, usted debe tener, eso es un, digámoslo así, un seguimiento o es lo que usted debe saberlo. ¿Listo? Solicitud, encuesta, alcaldía, departamento nacional y después el departamento nacional se encarga de regar. No vaya a enviar la solicitud al departamento nacional porque sería un error. ¿Listo? Eso está claro y son de páginas oficiales. Esta es la normatividad, SINBEN 4, pero aquí viene la parte importante también. Consultar el, el, consultar aquí el, el puntaje. Bueno, ustedes ya lo saben, consultan el puntaje, cédula de ciudadanía. Bueno, aquí está, miren. Todo el permiso especial de permanencia, todos los que tienen puntaje. Pero mire lo que, mire la clave de todo acá. Todo esto, LIM, yo se lo voy a dejar para que ustedes presten atención. A mí me gusta que presten mucha, mucha atención porque esto hay que leerlo. No debemos estar más descuidados con esta información. Mire que el ingreso solidario lo focalizaron del SINBEN. Y si usted nunca estuvo atento a actualizar o al SINBEN, pues es muy difícil que salga porque si ni siquiera aparece en el SINBEN, imagínense cómo va a salir en el ingreso solidario. Dice, para cualquier solicitud o trámite relacionados con encuestas nuevas o actualización y modificación de información registrada en el SINBEN, por favor comuníquese con la oficina del municipio de su residencia. Dice que descargue aquí la ruta. Entonces, importantísimo esto. Aquí dice que descargue la ruta y aquí hay una información que yo eso sí se la voy a dejar para que lo lea, es bastante extensa. Yo ya la he leído, ya entendí. Y ustedes van a leer esta información. Dice que la ruta para la actualización, o sea, todo es una ruta, todo es un debido proceso, se llama eso, de la base de datos del SINBEN por parte de los ciudadanos. La ruta para la actualización. Entonces, eso es importante hacer eso. Entonces, la pregunta que me han hecho todos, ¿cómo hago para actualizarlo, Winter? Yo no sé, yo quiero actualizar, yo quiero saber más información. Este link se lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Esta es la ruta oficial para que usted modifique, actualice, para que usted haga todo en norma, todo lo mantenga actualizadito. Entonces, dicen importantísimo, solicitudes, bueno, esto no, oficinas locales. Mire que acá hay una parte importante. Dice que para consultar la información de los administradores municipales del SINBEN, por favor, seleccione el municipio de su interés en el siguiente formulario. Escuchen muy bien, los administradores municipales son los encargados de hacer esa labor. Entonces, supongamos, vamos al azar. Ahora, usted está viviendo en el Huila, usted va a seleccionar departamento del Huila, municipio, vamos a seleccionar gigante. Le da consultar. Todo esto se lo voy a dejar en la descripción. Aquí hay un administrador que se llama Carlos Alberto Perdomo Coyo. Tiene un número de teléfono, tiene una dirección y tiene un correo. Esta es la clave de todo. Este correo es la clave. También pueden llamar, pero este correo ustedes lo van a anotar. Según el departamento y el municipio, todos son diferentes, son administradores diferentes. Usted, en este correo que le salga aquí, usted va, cuando consulte, usted va a mandar un correo. Le va a decir, señor administrador del SINBEN, por favor, necesito actualizar mi SINBEN. Yo estoy, bueno, mi puntaje es muy alto. Bueno, no sé, la inquietud que tenga, porque aquí está en la ruta, que si usted no está de acuerdo con el puntaje que tiene, mire, inconformidad con el puntaje obtenido en una encuesta anterior. Entonces, usted tiene, pues, usted primero pregunta todo en debido orden, ¿sí? Ahora, importante, hay alcaldías, escuchen muy bien, hay alcaldías, aparte de esto, usted aquí no trae este correo, según, pero hay alcaldías que tienen, como la alcaldía de Cúcuta, como la alcaldía de Barranquilla, que tienen formularios directos para el SINBEN. Bien, cada alcaldía, que va a ser mi labor, conseguirles, yo en el transcurso de estos días, ya conseguí dos alcaldías, seguiré buscando más alcaldías, que tengan los formularios vía correo electrónico. Mire tan práctico que tiene la alcaldía de Cúcuta. Resulta y pasa que la alcaldía de Cúcuta, no toda la alcaldía, porque estuve mirando, tiene una información importante que dice que clic en este ícono para descargar el formulario de solicitud. ¿De qué? Del SINBEN. Eso es muy importante, mire, yo me he ingresado acá, y aquí tiene una, dice que un paso, paso a paso, envío de solicitudes en línea, ¿de qué? Del SINBEN. Entonces, aquí hay una solicitud que uno descarga aquí. Esta es la solicitud que ha dejado la alcaldía de Cúcuta. Cada alcaldía debe tener su sistema para hacer el reporte, la nueva solicitud, los cambios, todo, mire, todo bien organizadito. Cada alcaldía es diferente, cada alcaldía maneja eso. Entonces, por eso les he dejado el directorio para que escriban este correo, para que les digan cuál es el formulario o dónde hay que dirigir la información. Ellos le van a decir, porque cada alcaldía, mire, vamos a buscar otro Atlántico, vamos a buscar Galapa. Le damos consultar y, mire, aparece un nombre administrador y otro correo diferente. Si ven, cada municipio tiene su correo, sino que esto es más organizado, cada alcaldía organiza y aquí hay un formulario que uno descarga y lo llena y, inclusive, confirma y huella, y lo envía, según la alcaldía de Cúcuta, dice que lo envía, ya le digo dónde lo envía, aquí dan la información, voy a la plantilla paso a paso, dice que uno lo envía a un correo, si es actualización, corrupción, inclusión de ficha, lo envía a este correo si son de Cúcuta. Si es retiro de ficha, a este correo. Si es, bueno, aquí hay una ficha completa, si el usuario se realiza el retiro, a otro, ahí está la información, pero esto es de Cúcuta. Ahora, de Barranquilla, dice, formato de solicitudes, si ven en Barranquilla. Esto es un link oficial para los de la alcaldía, pues allá, los de Barranquilla. Dice, formato de solicitudes, si ven Barranquilla. Dice, mire, ahí está para que los llenen. Los de Barranquilla pueden actualizar toda esa información para que ellos, mire, inclusión de personas, actualización de datos, desvinculación y, pues, importante la actualización de datos, que es lo más importante, y la inclusión, o sea, incluir personas en el hogar o desvincularlos. Ahí está. Eso lo hace. Y esta información es importante que ustedes se la lean, de verdad. Yo se la voy a... La ruta, escuchen muy bien. La ruta es importantísima que la lean. ¿Por qué? Esta es la base de... Para que usted sepa, yo se la voy a ampliar más adelante en otro video porque es bastante extensa. Cuando es por primera vez, cuando es solicitud por cambio de domicilio en el mismo municipio, o sea, cuando usted cambia de municipio, debe actualizarlo, no debe estar cambiando y no actualizando la información de SISBEN. Solicitud en conformidad con el puntaje obtenido. Solicitud por cambio de municipio. Mire que está todo organizado. Lo que pasa es que debemos leer con lupa, o sea, detenidamente, y dedicarle un tiempo a leer esta ruta. Esta ruta se la voy a dejar para que ustedes la lean, pero más adelante les iré explicando con detalles. Y importante que estas solicitudes, quejas, peticiones, aquí hay algo que explican acá para que ustedes me entiendan. Dice que el Departamento Nacional de Planeación le informa que los municipios reportan al Departamento Nacional las novedades registradas en sus bases de datos, en las fechas establecidas para el envío de información, pero el DNP no está autorizado ni es la entidad competente para hacer cambios en los registros que recibe. Por lo tanto, si usted requiere actualizar y corregir la información existente en la base del SISBEN, incorporar o desvincular de nuevas personas en ella o aplicar la encuesta del SISBEN por primera vez, por cambio de domicilio o por inconformidad con su puntaje, escuche muy bien, estos trámites solo pueden llevarse a cabo en cada municipio ante las administraciones del SISBEN, sean distritales o municipales, son ellas las responsables directas de los cambios realizados en la base de datos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no porque usted vio este formulario acá porque tiene que leer esto con lupa, no es el departamento quien hace los cambios, es cada administrador de cada alcaldía, de cada municipio, y no porque usted lleve esta información que he escuchado y he visto videos, ya a usted le van a cambiar el SISBEN o se lo van a... No, no tiene nada que ver. Escuche muy bien, no tiene nada que ver porque para eso lo han explicado claramente aquí. Ellos no van a modificar, no están autorizados, no van a actualizar ni van a corregir. Para eso corresponde la ruta a cada municipio y yo ya les expliqué aquí en las oficinas, yo les voy a dejar este link en la descripción de este video para que ustedes digan Ah, bueno, yo soy de qué departamento? Cauca. Voy a... Yo vivo en Caloto. Entonces, le voy a consultar y este es el administrador encargado de ese municipio del SISBEN. Y aquí hay un correo que ustedes se pueden dirigir, escribirle al funcionario para que por favor le indique qué formulario que tiene que llenar para que por favor le actualicen, bueno, la necesidad que ustedes tengan del SISBEN. Pero es importante que por favor ustedes lean esto, mire, hay directorios de coordinadores departamentales, si ven, departamentales, hay directorios de administradores municipales, todo está bien organizado, mire, municipales y coordinadores departamentales. Usted puede tener... Aquí está todo bien organizadito, mire, puede enviar a los dos, puede enviar al municipal, al de donde usted viva, puede en este caso en Cúcuta o en Cali, donde usted viva, usted busca su departamento y su municipio y también lo puede buscar en departamento. O sea, ellos lo van a orientar, pero sin duda alguna los municipales son los encargados de hacer eso. Y hay un glosario, un calendario, pero ya eso más adelante les iré explicando. Eso es lo importante, por favor, que se mantengan actualizados porque muchos no saben ni siquiera quién es el CIRBEN. Entonces, aquí les voy a dejar esta información para que ustedes la lean detenidamente. Yo les estaré explicando cada vez más a profundidad porque lo importante de poder acceder a alguna ayuda del gobierno solidario que no es que haya inscripción, no es que usted actualice y ya una vez lo vayan a ingresar en el solidario, no, sino que ellos, cuando el CIRBEN de su municipio envían información al departamento y el departamento nacional vuelve y agarre la información y la consolide, probablemente ellos seleccionen, no es inscripción, el departamento es quien selecciona por medio de esa focalización del CIRBEN. Entonces, eso es importantísimo, Winton está para servirles, tan pronto recuerden entrar a la oficina local para que miren el correo de cada departamento y de cada municipio, pero es importantísimo, yo les, en Cúcuta está de manera organizada los formularios, eso me gusta, pero yo les estaré diciendo, sin duda alguna, Barranquilla también se los voy a dejar para que tienen información y se comuniquen, los de cada alcaldía son diferentes, escuchen muy bien, cada alcaldía tiene organizaciones diferentes, entonces, Dios me los bendiga, estaré informándoles cada día más del CIRBEN y estoy para servirles, espero que les haya quedado claro y si tienen alguna duda coméntenme que yo les voy a tratar de ampliar ahí más el tema poco a poco porque esto es extenso, o sea, esto es bastante extenso, pero esto que les ha dado hoy es una base importantísima, entonces no olviden para mantenerse informados suscribirse, gracias por esa viabilidad que hay en el canal que sin duda alguna estoy para servirles, Dios me los bendiga, no olviden también seguirme en Winton, en Facebook, es un placer y un gusto servirles, Dios me los bendiga, los quiero mucho, un abrazo gigante. Gracias. 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 Gracias.